La robot Sofía, la primera ciudadana androide del mundo, inauguró hoy el Foro de Innovación Digital de Taipei con un discurso en chino sobre la transformación digital y su crítico impacto en el futuro de la humanidad. El presidente del Grupo de Trabajo de Innovación Digital del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Hanun Tse, destacó en su discurso inaugural que Sofía es una metáfora del mundo nuevo y valiente al que estamos llegando, del que Asia-Pacífico será la región con un crecimiento más rápido. Sofía, un androide que responde a preguntas con inteligencia artificial y de apariencia casi humana, fue creada en Hong Kong en 2015 y saltó a la fama mundial el año pasado cuando Arabia Saudí le concedió la nacionalidad, la primera vez en el mundo que un androide consigue un pasaporte. El foro, que dura de dos días y en el que también participa el fundador de Wikipedia, Jimmy Wallis, consta de conferencias magistrales y paneles de creadores digitales con temas que abarcan la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación digital. Los eventos serán moderados por empresarios y periodistas para ofrecer sus puntos de vista profesionales y sus vaticinios sobre el futuro, informó la organización en un comunicado. Más noticias en MSN Los Robots que Lucen como Personas, Fuente, Reuters Más noticias en MSN Los Robots que Lucen como Personas, Fuente, Reuters